hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube cine y algo más seguimos con los especiales de editorial columba en este caso con el personaje ni pur de la gas y no te olvides si te gustan estas historias suscríbete a nuestro canal de youtube cine y algo más es gratis y no olvides darle a la campanita hoy tenemos el episodio 198 publicado originalmente en la revista ni pur magnum número 13 el 11 de noviembre de 1980 con guión de roving wood y dibujos de ricardo villagrán ni pur de la gas episodio ni pura muerto en batalla guión roving wood dibujos de ricardo villagrán el palacio está vacío y silencioso sólo el carraspeo ocasional de un viejo esclavo se escuchan las penumbras de un corredor el faraón de egipto percibe el irritante carraspeo y se aferra a esa única evidencia de humanidad cerca de sí si el faraón de egipto está solo y asustado envenenado de odio y de impotencia aplastado por su propia pequeñez querría poseer un poder mágico que le permitiera convertir en cenizas al hombre que odia pero no posee ese poder mágico y tampoco el valor para hacerlo con sus propias manos debajo de la doble corona del alto y bajo egipto sólo hay un hombrecillo maligno e impotente que escucha toser a un esclavo siguen llegando general los estamos haciendo acampar a lo largo del río pero cada vez son más la voz de netpack tiembla de excitación y más que un general parece un delirante jovencito de rostro destruido más allá de los arrabales de los hilanderos puedo ver una inmensa cortina de polvo cubriendo todo el horizonte excelente nos necesitaremos a todos llegan del norte del sur de las montañas y de los desiertos cuerpos de infantería de ejércitos desaparecidos merodeadores aventureros soldados en busca de una guerra y soñadores en busca de una causa todos vienen a tebas todos se arrojan a esta hoguera colosal en la cual yo soy el gran sacerdote que ofrenda a los héroes a los campos de batalla pero aún no es suficiente muchos vienen a mí pero muchos más van junto a rapat si rapat acecha más allá de las fronteras reuniendo una masa guerrera como jamás se ha visto una máquina de batalla digna del genio que él es si probablemente el genio militar más grande que jamás surgió en estas tierras y ha conseguido aliados poderosos mi vieja amiga anhelé ahora mi enemiga lugasa guisi mirmidán el viejo corantes que por fin puede cobrarse sus deudas con egipto y eso un grupo de jinetes se acerca y creo que el que viene a la cabeza es si es él debí saber que no faltaría había arrugas en su rostro y una sospecha blanca en sus cabellos pero ninguna blandura había debilitado esos brazos colosales ni ese cuerpo legendario ni pura aquí estoy creí que las guerras habían perdido todo su atractivo para ti a tus y lo han perdido ni por ya no lucho por placer ahora lo hago por necesidad rapat rapat él no se conformará con egipto si vence llevará la guerra a sumeria y la convertirá en un desierto es mejor destruirlo antes de que pueda llegar allí por eso estoy aquí y tú debes recordar a estos pillos son mis hijos mayores y han venido a su bautismo de fuego hay tres más en casa pero eso deberán esperar hasta la próxima guerra estos son dargún y namín vulgar y debe recordar al mayor ni pur si lo recuerdo pero en aquella ocasión tenía una espada de madera y me llegaba a la rodilla me sonrió hambriento de gloria y aventura lleno de vida de curiosidad de sangre hirviente algo niño y algo hombre desprendiéndose de su piel adolescente con torpeza e impaciencia pues ahora tengo una espada de bronce y puedo llegar hasta la garganta de rapat llevo tu nombre y juro que no te avergonzaré juro que te sentirás orgulloso de que lo lleve suficiente charla lleven los caballos de cazar y organizen el campamento largo era necesario que los trajeras me asusta el pensar que deberán entrar en batalla a mí también ni pur pero no puedo negarles esto son jóvenes y valientes y quieren su porción de gloria pero la amazona nos observó sonriendo con malignidad envuelta en su cabellera colorada que era una leyenda allá en sus salvajes montañas inaccesibles me han dicho que hay oro aquí para quien quiera ganarlo así que he venido Karien no puedo creerlo tú aquí de qué te sorprendes creía que me había olvidado de ti no sabes que las mujeres tenemos el amor tenaz he esperado en mis montañas he esperado con paciencia pues sabía que algún día volverías a aparecer mi magnífico sumerio que te ha hecho la vida estás golpeado y quemado y poco veo de mi querido héroe y sin embargo te prefiero así tan hermoso debes estar ciega y quieres divertirte a costillas de este pobre anciano al cual deberías respetar vaya es así como se comienza una guerra una colosal carcajada nos sobresaltó nunca cambias ni pur siempre te encuentro en líos y con alguna mujer colgada del cuello la barba era nueva y nuevo el volumen de su vientre pero aún afloraba a través de sus ropas de rey el salvaje montañés de Lelam el caminar a todos los senderos del mundo antes de naufragar en un trono Urel veo que todos los fantasmas de mi vida se presentan por qué no soy innecesario en merén molesto a todo el mundo y hasta los esclavos me hacen salir del palacio cuando tienen que barrerlo después de todo solo soy el rey entonces me llegó tu llamado tomé a mi ejército tan aburrido como yo y vine de pronto la voz burlona cambió y sus ojos se volvieron sombríos y calculadores tu posición no es buena lo sabes lo sé rapat se ha preparado durante 10 años para esta guerra y su ejército es magnífico tiene redes de aprovisionamiento perfectamente organizadas y ha conseguido aliados de peso hay 6 ejércitos que avanzan hacia Tebas y yo debo sacar uno de la nada para enfrentarlos yo he traído dos mil amazonas otras tantas llegarán antes de la luna llena yo he traído a todas las milicias de mis tierras saben pelear les he prometido oro eso sí si vencemos cada uno de nuestros soldados volverá convertido en un hombre rico a su tierra rapat es rico todo lo que debemos hacer es tomar su oro eso me gusta mis amazonas son verdaderas arpías cuando se trata del pago les gustará esta propuesta mi señor he preparado tu baño y hermana no sé quién eres ni qué derecho crees tener sobre esta ruina de hombre pero te aconsejo que te apartes de él la próxima vez será tu cara lo que cortaré yo 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 y tú ni puro ocúpate de la guerra y no de estas flacas mujeres de corte no he hecho yo todo este camino para tolerar tus tonterías y si quieres bañarte bañate en la sangre de tus enemigos o yo me bañaré en la tuya te han apartado de él no es mi culpa señor es amazona todos sabemos quién es ella y me matará si vuelvo a acercarme a él ella no promete en vano míralos basta su nombre para que vengan de todas partes cuál es su poder cómo los atrae no es rey ni rico ni nada les ofrece una aventura loca y no vacilan qué es quién es nunca lo sabrás tú que creciste a su sombra nunca fuiste tocado por ella tu miseria de alma te acorazó contra su gloria y la mezquindad y la envidia te empujaron a odiarlo él es demasiado grande para ti y él no sabe que el enemigo no solo está del otro lado del río y en las fronteras tú serías capaz de sacrificar tu imperio con tal de destruirlo y liberarte de él tu odio se ha vuelto locura y no ves más allá de él cuídate nipur los enemigos son más de los que tú crees desde un principio el joven nipur se pegó a mis talones bebiendo gestos y palabras sin disimulos su espada no destruía al niño en él y el niño buscaba a su héroe aquí aquí estamos almacenando granos y armas el ejército será enorme y el mantenerlo pertrechado algo infernal tú a tu sil prepararás escuadras volantes de caballería para evitar que rapat pueda destruirlo ¿crees que lo intentará? sí él sabe que sin alimentos el ejército se destruirá con más rapidez que la que conseguiría con 100 victorias y él es un gran general no lo olvides tú carien quiero que lances a tus amazonas en pequeños grupos contra los ejércitos de rapat hostigalos sin cesar no les des respiro no libres combate ataca mata uno o dos y huye y vuelve enloquecelos no los dejes descansar Urel, tú y netpat deben ocuparse de organizar el ejército es una tarea descomunal y sería imposible si usamos el sentido común pero en estos momentos el sentido común es un lujo fuera de nuestro alcance quiero ese ejército de pie lo tendrás de pie aunque lo tenga que poner de pie con una patada en el trasero ¿nipur cómo es rapat? rapat es una de esas criaturas peligrosas que aparecen sobre la tierra muy de tarde en tarde es un hombre nacido para conquistar mundos no tiene sentimientos solamente sueños no teme a la muerte y tampoco teme prodigarla ¿y si él muriera? ¿qué ocurriría? un escuadrón de caballería pasó alzando torbellinos lo seguí con los ojos y contesté distraídamente si él muriera no habría más guerra rapat es el corazón y el nervio que todo lo mueve si rapat muere ¿el ejército de nipur crece? mala cosa el viejo zorro es un enemigo de cuidado debemos hacer algo rápido ¿como qué señor? trataremos de destruir su base de aprovisionamiento un ejército sin provisiones es un cuerpo muerto usaremos infantería ligera y carros una fuerza que se mueva con la velocidad del rayo yo mismo la comandaré y tú irás a Tebas a entrevistarte con el faraón eh señor me condenas a muerte no, no creo que te sorprenderás del interés con que él te escuchará le ofrecerá su trono a cambio de la muerte de nipur y sus lugartenientes pero es una locura ¿por qué aceptaría algo así? ¿por qué? porque es un hombrecito minúsculo rodeado de héroes oh sí ya verás que no me equivoco y si lo hace ¿lo dejarás conservar Egipto? encogió los hombros con displicencia quien traiciona una vez traiciona dos no, los traidores se eliminan como basura aunque su traición nos haya sido beneficiosa ve ahora llega hasta el faraón y háblale hay historia para escribir y nosotros tenemos los cinceles escribámoslas con sangre una amazona trajo el mensaje a galope tendido rapat avanza hacia los depósitos de provisiones no tienes tiempo que perder si quieres detenerlo los estamos conteniendo a duras penas a caballo todos nada de cargas debemos correr como el viento rápido, rápido rapat él encabeza el ataque esta será mi oportunidad la noche se llena del trueno de la marcha alaridos confusión algunos soldados aturdidos son arrollados por los jinetes los oficiales enloquecen gritando órdenes que nadie escucha en marcha en marcha en marcha y la princesa mehemet es también alcanzada por las chispas de esa fragua en la cual se está forjando la gloria de egipto el magnífico tuerto la atrapa con su aura allí van a luchar a salvar nuestra tierra yo también querría ser uno de ellos yo también querría poder compartir su orgullo yo pero hay alguien con el faraón es extraño nunca lo he visto en la corte de que hablan y rapat me garantiza mi trono a cambio de las cabezas de nipul y los suyos rapat quiere sumeria faraón no guerra inútil alíate a él y te liberarás de estos hombres que te rodean como sabes que no son ellos los que te arrancarán tu trono no, no es posible él no puede aceptar una traición así pero sin embargo oye las palabras increíbles está bien dile a tu amo que acepto que envíe a un grupo de hombres expertos yo los haré llegar junto a nipur y los suyos el resto será cosa de ellos mi amo se regocijará con tu sabiduría hijo del sol no, no permitiré esto en esta noche habrá miles de hombres muriendo por egipto no es el momento de tener miedo no es posible tenerlo ahora los vimos cerrándose en pinza alrededor del inmenso campo de aprovisionamiento como una erupción de hormigas carniceras adelante las amazonas los habían contenido con un fanatismo escalofriante muriendo a centenares para darnos tiempo de llegar y allí estaba ella ensangrentada rabiosa loca de furia y muerte es nipur ha llegado adelante ahora hermanas basta de defensa venguemos nuestras muertes adelante el grito de las amazonas se mezcló con el de los elamitas de urel los egipcios de netpat los hititas y sumerios de atusil y el alarido de los demonios de la muerte que salían de sus escondites subterráneos a buscar carne y sangre adelante rapat ¿dónde está rapat? lucharon con los dementes cediendo terreno solamente a fuerza de masacre los muertos se alzaron en pilas inmensas que inmovilizaron a los carros maldito sea me duelen los brazos de matar no te detengas ahora no es el momento y en ese momento lo vi indiferente al furor de la batalla quieto con ojos tan muertos como una tumba y tan temible como todo el horror de los infiernos y casi al mismo tiempo sentí el corazón fallarme a un latido rapata perro asesino aquí está nipur y es nipur el que te el movimiento fulminante cortó su grito bruscamente el rostro de saurio no se alteró era como si hubiera aplastado un insecto pero nipur muy bien me conformaré con el cachorro hasta que tenga al león viejo y espero que el león viejo sea menos aburrido de matar bastardo aquí vengo pero el enemigo pero el enemigo ya retrocedía sus líneas rotas por el ataque incesante caballos y jinetes corrían locamente y murallas de cadáveres dificultaban la marcha no huyas se ha ido el maldito ha escapado nipur pequeño yo quise recuerdas quise demostrar que merecía tu nombre pero creo que me equivoqué creo que aún tengo una espada de palo en las manos no mi nombre es poco para ti muchacho hoy lo has honrado como nadie lo ha hecho jamás por ello te agradezco guerrero lo dices de verdad me costó hablar las lágrimas me estaban ahogando y sentía la sangre corriendo viscosamente entre mis dedos un guerrero no miente a otro nipur entonces todo ha sido para bien murió secamente como una rama que se rompe un muerto más entre tantos otros muertos un muerto llamado nipur cuya muerte dejaba pobre y roto a otro nipur la luna colgaba sobre los jardines muerta y fría y se sorprendió pensando que había algo de fatal horrible en ella pero deben ser imaginaciones lo único importante es que rapat sepa que que y en un relámpago de increíble lucidez supo que el presentimiento no había sido erróneo un súbito descorrerse del velo del destino no volverás no habrá mensaje para rapat ha llegado la hora de que todos los cuchillos salgan de las vainas y el mío lo ha hecho nipur rapat mira mataste este cuerpo casi nada casi un niño un muerto más y sin embargo y sin embargo ahora juro que te destruiré a ti a tu semilla a tu nombre y a tu esencia ahora hijito ya no importa ahora te mataré para cobrarme esta carne muerta que cargo prepárate rapat tu destino está marcado prepárate para morir fin del episodio ya sabes amigos si te gustan estas historias suscríbete a nuestro canal de youtube cine y algo más es gratis no te olvides seguimos con la saga de rancés ya han pasado el primer episodio netpat el egipcio a continuación fue el episodio tebas luego el sumerio y la reina sin hombre y continuadamente oro y sangre y hoy hemos visto el episodio ni pura muerto en batalla el próximo es el episodio titulado rancés ya sabes amigos si te gustan estas historias dale la campanita y allí nos encontraremos con este ser magistral con este personaje el incorruptible el errante ni pur de la gas una creación surgida del genio de rovingood ya sabes amigo suscríbete a nuestro canal de youtube cine y algo más es gratis hasta la vista